señores buenos días quería enseñarle lo que vamos a hacer en este día este es el trabajo que tenemos para hoy tenemos una dos tres cuatro ramas que están encima del barn de esa casa y esta rama también que tenemos aquí o de este árbol ayer pero este trabajo lo dejamos para hoy señores nomás tenemos esto hoy así que si lo terminamos en dos horas o lo que sea y vamos para la casa señores señores este es uno de los problemas por la cual cortamos árboles o tremeamos aquí pueden observar lo feo que está incluso creo que nos vamos a hacer este trabajo porque no se puede parar señores ahí ustedes están viendo mi amigo y así se va entonces está bien resbaloso de verdad que no se puede parar casi así está todo el techo señores el problema es lo verde ahí nos hemos parado miren como resbala es una de las razones por la cual está bien alto este techo está bien alto señores entonces no no sabemos si no sabemos si vamos a hacer este trabajo señores yo no hay problema yo puedo clamear arriba el problema es mis ayudantes que van a estar aquí abajo es muy riesgoso para ellos y no tenemos un harness para ellos no tenemos un arnés así que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer me tengo que inventar algo creo que la primera rama señores estamos bajando para abajo así es como se bajan las ramas muy bien así quedó el trabajo señores no pude grabar todo el vídeo porque estaba bien difícil para hacerlo en el roof y no podemos no pudimos subirnos en el techo porque estaba muy resbaloso así que tuve que colgar todo de una manera bien difícil pero gracias a dios lo hicimos señores así quedó son a las 10 y algo y ya terminamos y nos vamos para la casa bendiciones y y y y y y ¡Gracias!